Recuperamos estas imágenes porque en el local número 91 del puerto de Tarifa tendrá su sede el nuevo centro de expedición de mariscos de la ciudad. Se llamará Camino de la Isla y podría comenzar a funcionar en el mes de noviembre próximo. Es una iniciativa de empresarios particulares que han contado con la colaboración de la Delegación de Pesca del Ayuntamiento de Tarifa a cargo de Emilio Piñero. El ayuntamiento ahora mismo quiere colaborar con todos los mariscadores de Tarifa, todos los que tengan la licencia de la Junta de Andalucía para capturar este marisco, el erizo, en su temporada. Y ya en su día se habló de que se iba a intentar contactar con algunas personas para hacer un centro de expedición para que esa persona, ese mariscador, pueda llevar ese producto, llevarlo, analizarlo y pasarlo por el centro de expedición para luego comercializarlo. Se trata de dar soluciones a los mariscadores tarifeños que, si hacen un buen uso del centro de expedición, se evitarán problemas a la hora de comercializar los erizos tradicionales. El sedimiento sería, una vez que coja las capturas, tendrían que pasar por el centro de expedición que estaría en el puerto pesquero, en el local 91, al lado del gasoil, y allí se haría una pesada de las capturas y se le daría, ellos tienen que tener uno certificado, un libro que le da la Junta de Andalucía, que es la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, eso lo tienen que tener ellos, lo tienen que buscar, y nosotros se lo sellaríamos con su peso y le daríamos una tractabilidad, le daríamos un certificado como que ese marisco sea acogido en tarifa, para cualquier problema que haya a la hora de la venta, alguna enfermedad o algo, se sepa de dónde viene ese marisco. Y una vez que tenga eso, ya puede venderlo tranquilamente, todo sería legal y no. Analizado previamente por el veterinario vuestro. Sí, sí, aparte eso está todo mediante veterinario, ahí no hay ningún problema. Sobre su formación y su uso se hablará en una próxima cita prevista para la semana que viene, el día 5 de octubre, en la Casa de la Cultura, a partir de las 7 de la tarde. Todos los interesados en esta información pueden acudir, en especial los mariscadores de tarifa. Para echarle una mano para montar un centro de expedición de erizo que no había, el más cercano está en Barbate, y entonces aquí todos los mariscadores por lo visto no tenían sus permisos, no tenían nada, y entonces nosotros pues, ya poniéndose en contacto con nosotros el ayuntamiento, pues cogemos, hablamos y le vamos a echar una mano al ayuntamiento, ya que tenemos todas las instalaciones en el puerto y tal, y vamos a montar nosotros el centro de expedición aquí en Tarifa. Pero llega también otra comunicación importante referida a la tan necesaria documentación para poder mariscar. Los mariscadores deberán contar con la consabida licencia y también ahora con el denominado documento de registro de moluscos, un diario que será sellado por el veterinario del centro de expedición por cada una de las casturas. Nos han informado de que necesitan, todo aquel que tenga permiso, necesita una especie de libreto de la Junta de Andalucía, más la empresa, creo que tiene como una especie de tique o de etiquetas, que es lo que le da a ese mariscador una vez que haya pasado por el centro. Lo importante es los tiempos que corren, con el tema, como sabemos, de la crisis. Tarifa siempre ha sido pionera en este marisqueo, porque Tarifa, yo de toda la vida y todo el mundo de aquí, sabemos que es una cosa que se hace en una temporada concreta del año y una cosa muy importante porque hay una serie de familias que se podrían beneficiar dentro de lo que cabe un poco de este producto que tenemos aquí tan exquisito, aquí en nuestras costas, y que la verdad que haciéndolo legal no tendrían ningún tipo de problema. Tanto la licencia para la práctica del marisqueo como el referido documento de registro de moluscos son expedidos por la Consejería de Agricultura y Pesca. En la Delegación Provincial de Cádiz se obtiene este tipo de permisos.